Hola, ¿qué tal empresarios productores? Soy la ingeniero Dulce y hoy en Aprende en un Minuto te vengo a hablar sobre Franquiniela occidentalis. Franquiniela occidentalis es un trips que nos afecta en el cultivo de pepino y en general de todas las solanáceas. El trips es un insecto milimétrico que se encuentra en las partes florales y también en las partes tiernas de nuestro cultivo. Hay que hacer un monitoreo constante ya que este tipo de trips nos causa daños en el rendimiento y mermas en el producto. Por mi parte es todo y recuerda que juntos somos la fuerza del campo de México. Agrifor México, juntos somos la fuerza del campo de México.